Parece que lo de Ryan García y Gerbonta Davis empieza a ser una realidad y es que García salió a declarar en un Instagram Live sobre algunas cosas que habían pasado en el famoso altercado en un club nocturno donde se encontró con Tank Davis y en el momento subió la temperatura. Mucho se ha calentado el combate entre estas dos estrellas del boxeo de peso ligero. Pero recientemente Ryan García ha subido a las 140 libras pero ha afirmado que por Gerbonta Davis regresaría a la división de las 135. Una pelea con mucho atractivo comercial y también con nivel boxístico. Expone a dos tipos invictos, ambos con pegada, ambos con ganas de dar espectáculo y con un arrastre mediático impresionante. Según cuenta el propio García en una edición en su Instagram dijo que había visto a Tank Davis en un club nocturno y que se acercó a su mesa para hablar con él de buena fe y decirle que la pelea se tenía que realizar. Sin embargo, parece ser que en el de Baltimore no cayeron muy bien las acciones del de California. Relata García. De hecho, vi a Tank en el club. Él definitivamente, definitivamente es un tipo muy duro. Estaba muy discreto con su sudadera y su capucha. Me acerqué a su mesa y le dije vamos a hacer que nuestra pelea suceda y supongo que se ofendió por eso. Yo me emocioné un poco y en un momento le dije ¿De qué estás hablando, hombre? ¿No hay respeto o qué sucede? Y me responde no, aquí no hay respeto. Ah, dije entonces está bien. De pronto agarró mi cadena pero no me preocupé por eso. Había tantos guardias de seguridad ahí que sabía que no iba a quitarme la cadena ni iba a hacer absolutamente nada. Solo quería parecer un tipo duro. Fue entonces que dije ¡Oh! Así son las cosas y me dijo ¡Sí! Así es. Al momento de dejarlo e irme le dije ¿Sabes qué? Es algo que no voy a repetir en el live pero solo se lo dije a él y será lo que suceda realmente en la pelea. Fuera del ring puedes actuar como un tipo muy duro pero dentro del ring todo cambia. Tras estas acciones Gervonta Davis salió a pronunciarse en su cuenta de Twitter haciendo alusión a la confrontación en el club nocturno. Dice ¡Al me dijo que lo dejara porque fue llorando con su abogado! Al se asustó un poco de que se pudieran retirar del combate. Escribió esto Tank Davis en su red social tras luego unos minutos después retirarlo. Sin lugar a dudas el enfrentamiento entre García y Davis sería una de las peleas de más alto perfil en el deporte. García viene de un emocionante knockout con Javier Fortuna en el mes de julio y por otro lado Davis ganó su última pelea contra el Rolly Romero lo pudo detener en solamente seis rounds dos tipos espectaculares y de gran arrastre mediático ¿Quién es tu favorito? ¿Te gustaría ver esta pelea para finales de año? ¡Gracias!